Pasan de las 8 de la mañana y seguimos hablando de los resultados de la interna y qué pasa de acá a octubre y qué fórmulas están faltando entre ellas. Hablemos del Partido Colorado, bueno, finalmente Talvi ha dicho que busca renovación, por lo cual quedaría afuera Sanguinetti, Bordaberri, Ope Pasquet y varios de los nombres que estaban danzando. Vamos a hablar con el ex presidente de la República, Julio María Sanguinetti. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, antes que nada, ¿qué evaluación hace de las internas? En un momento, Juan Miguel se lo había preguntado ya casi finalizando la campaña, si esto lo había hecho por el Partido Colorado y al final parecía como un alivio que saliera a Talvi en primer lugar y fue un poco así cuando la frase fue ahora es toda tuya, le dijo a Talvi. Y de algún modo sí. Ustedes saben que me entrevistaron muchas veces a lo largo de este tiempo y recuerdan bien que cuando inicié esta aventura, esta aventura pateada, le llamó Talvi, era porque el partido estaba en un momento de enorme penuria hasta anímica y salí por un deber de identidad, de conciencia a defender al partido y dije acá, les dije a ustedes, digo, tengo dos objetivos. Uno, lograr que el Partido Colorado vuelva a ser un factor electoralmente decisivo y vuelva a su presencia. Y en segundo lugar, instalar la idea del gobierno de coalición que por entonces no estaba tan instalada como está ahora. O sea que los dos objetivos nos aproximamos muchísimo. Y esto lo reiteré muchas veces, ustedes se acuerdan todo lo que demoré para al final definirme a ser candidato, buscando otras soluciones. De modo que mi objetivo era ese. Y en ese sentido me siento muy feliz porque creo haber contribuido de un modo importante al resurgimiento del partido. ¿Y qué lectura hace del resultado electoral, doctor? Bueno, vamos a mirar varias cosas, me parece que hay varias cosas interesantes para mirar. Primera, el conjunto de la votación que es importante, lo cual habla de salud cívica, cuando estábamos todos hablando de lo contrario, del desinterés de la ciudadanía. Quizás lo haya provocado este interés cívico, algunos elementos nuevos y riesgosos en el sistema, quizás. ¿Como cuáles? Sartori. Sartori, ¿no? Sartori. Es decir, yo conozco gente colorada que me dijeron, perdoname, yo voto a las calles porque no quiero a Sartori, ¿no? Y yo les decía, pero Sartori no tiene la menor chance de ganar. Recuerdo que lo dije en alguna radio y me decían, bueno, pero está. Me parece importante, primera cosa, que la gente le ha votado más y que no sigamos en la declinación. ¿Hay más cosas nuevas, no ser Sartori? ¿Manini, por ejemplo? También es otra cosa nueva. Y le parece también una cosa peligrosa. Y bueno, para algunos la lectura es muy fuerte y eso todavía es un tema que está allí. Sí. Pero usted dijo que algunos votos que perdió fueron para Cabildo Abierto. Sin duda, sin duda. Nosotros lo vimos en nuestra campaña. Mucha gente fue para ese lado, indudablemente. Voto de, llamémosle de familia militar. ¿Es un voto de familia militar o se puede interpretar como un voto que también reacciona contra el sistema político más tradicional? Yo diría las dos cosas. Lo que puedo hablar es del voto colorado que emigró hacia Cabildo Abierto y que lo vi clarísimamente en Artigas y en Cerro Largo. Fíjense que el partido colorado en la elección pasada no había salido primero a fuerza en ningún departamento. Esta vez salió en dos. Salió en Rivera y en Salto. Y luego en cinco, en cinco salió segundo, es decir, le ganó el frente. Pero hay dos en los que entró cuarto, que son Artigas y Cerro Largo. Y eso yo lo vi porque cuando hicimos la gira los compañeros nos decían, mirá, se nos fue fulanito, qué tal, qué esto, qué lo tal. Es decir, eso es clarísimo, clarísimo. O sea que me parece que esto es una cosa importante a tomar en cuenta para esa, llamémosle, reacción cívica, por decirlo de algún modo. Pero luego hay otras cosas interesantes. Segundo lugar, la importancia de los debates, después de tantos años de vacío y de silencio, obviamente, fueron bestsellers. Y esos bestsellers le sirvieron o le catapultaron la presencia tanto a Ernesto como a Andrade. O sea que creo que eso es otro apunte interesante de la cosa. ¿El otro debate lo vio? ¿Eh? ¿El otro debate lo vio? Porque no parece haber tenido el mismo éxito. No, no. Uno catapultó, otro hundió, ¿no? No lo vi todo, vi un rato nomás. Otro tercer apunte es que las encuestas que todos tanto cuestionamos, en definitiva, esta vez anduvieron bien. Reconocámoslo, ¿no es verdad? Todos nos enojamos, decimos también. Pero hoy miraba en perspectiva. No estaban tan alejados. Uno miraba en perspectiva y dice, bueno, no estaban tan mal. Más allá de detalles de una u otra, creo que ese es otro apunte de algún modo interesante en la encuesta. Ni a Morín se puede quejar en esta oportunidad. Ni a Morín se puede quejar. Es decir que, más o menos... No, a Morín un poco, ¿no? A Morín un poquito menos. A Morín le dieron... Hasta le dieron cero en una. O sea que, digo, eso como apuntes generales. De modo que me parece que la interna de ese punto de vista fue interesante. Sanguinete, volviendo a Manini Ríos, Talvi dijo que Cabildo Abierto no debería integrar la coalición. Mire, yo le... Él es el que va a manejar la situación, naturalmente. Yo le diría esto. En principio no se puede excluir a nadie. Porque, como decíamos mucho en nuestro primer periodo de gobierno, citando a López Bravo, un alcalde del siglo XVIII español, un ilustrado, decía que de todo excluido se hace un enemigo. Entonces, uno dice, en principio no se puede excluir a alguien y decirle usted está proscrito. Ahora, que cuando uno se siente y le diga, señor, vamos a hacer una definición de principio antes de comenzar a discutir del PBI, ¿no? Sí. ¿Qué no se negocia? Porque las cosas de principio, digamos, están antes de los 2% del PBI o del 3% del PBI. Eso, me parece, sí, que sería importante. Pero, vuelvo a decir, si lo que se quiere hacer es una coalición amplia y lo que se quiere es lograr una solidez. Porque el tema del fraccionamiento, del espectro político, que lo hemos hablado. Lo hemos hablado, sí. Y que se enojaba Novi conmigo y después se enojaba Manini conmigo. Y yo le decía, señores, no es personal, entiendan, es un concepto político. Fraccionar, fraccionar y fraccionar lleva a una situación de incovernabilidad. Recuerdan que yo creo que acá mismo puse el ejemplo de España, de cómo se fue dividiendo y fraccionando el sistema hasta esta situación de fragilidad extrema. Doctor. Yo quería ir justamente con respecto a esa coalición y la posible integración de Manini Ríos o de Cabildo Abierto. ¿Hasta dónde se negocia? Porque, más allá de lo que ha dicho Talio y también Pablo Mieres en las últimas horas, dijo que el Partido Independiente descarta integrar una coalición con Cabildo Abierto porque, y él argumenta que las posiciones que ya ha manifestado Manini, por ejemplo, cuando tuvo que ir a la justicia y dijo que fue un circo mediático, es decir, de alguna manera poner en cuestionamiento en esa y en otras actitudes la actuación de la justicia como poder en Uruguay, es suficiente para que entienda que no comprando principios democráticos republicanos básicos. Eso dice Mieres. Y entonces también complica el escenario de la coalición. Y bueno, y complica. Esa es la dificultad de tener cinco partidos y no dos. La verdad, porque siempre va a haber esas situaciones de rispidez hacia un lado o hacia el otro. Pero, y ahí está justamente la habilidad de conducción. O sea, esto requiere más política que nunca. Más política que nunca. También le está ocurriendo de algún modo al frente en otras dimensiones, digamos. Doctor, Talio habla de la renovación y tener la posibilidad de elegir el candidato, su compañero de fórmula. Pero seguramente muchos de los votantes que lo siguieron a usted justamente forman parte del tronco tradicional del partido colorado. ¿Cómo ve esa integración de esa fórmula? ¿Un nombre nuevo o un nombre tradicional? Mire, lo más importante son los votantes, más que los dirigentes. Es decir, lo más importante es que la fórmula no refleje, digamos así, el espectáculo más amplio. Entonces no es lo mismo una persona que otra. Y eso habrá que verlo, eso espero ahí de la sabiduría que se tenga para hacerlo. Cualquier fórmula tiene que tratar de no ser excluyente, sino incluyente. No puede pasarlo del 2014, digamos, que Bordaberri optó por armar una fórmula con alguien de su propio sector. Eso no es conveniente para el partido colorado. Bordaberri cometió los dos errores, ¿no? Y él lo ha reconocido. Sí, lo dijo todos los días. Él lo ha dicho. Cometí el error de esperar porque tenía dudas, y luego el error de definir con alguien adentro del mismo sector. Yo diría que eso hace a un político el sector, ¿no? ¿Verdad? Creo que sí, eso no sería bueno porque mostraría una visión cerrada. Porque además, lo han dicho Suanabar y algunos otros, los electorados son muy distintos. Es una cosa un poco, llamémosle, inédita dentro del partido lo que se está dando, ¿no? Ernesto dice, el 60% de quienes me votaron nunca votaron al partido colorado. Y no son solo los jóvenes, sino mucha otra gente que emigró hacia el partido colorado en esta elección. Lo cual es bueno, lo cual es bueno porque enriquece, ¿no? El espectro político. Pero a su vez también hace que sea más diferenciado, digamos, el voto nuestro, que es un voto más colorado-ballista tradicional. Entonces, la fórmula lo que tiene que ser es mostrar una actitud de renovación, cosa que estamos totalmente de acuerdo. Representando esa otra... No, no, representando... Hoy el país habla que Ballistas propone a Marne Osorio y Conrado Rodríguez. Mire, no, no hemos propuesto nada. No hemos propuesto nada. ¿Pero manejan esas opciones? No, no estamos manejando nada. ¿Están esperando que mueva Ciudadanos? Nada, no estamos manejando nada de nada. Por eso, lo que pasa es que son los trascendidos del Parlamento que es terrible para eso. Uno le dice que tal y fulano, tal y yo no sé, de repente, y ya el otro repite, le pone el IVA. En los tantos años del Parlamento que tuve, me desesperaba con esas cosas, ¿no? Desesperaba. Y no en momentos fáciles como estos, en los difíciles. No, no, no se está manejando nadie, ni estamos en la idea de proponer a nadie, sino esperar. Esperar que vengan con un nombre. Ahí le quería preguntar, ¿tiene que ser de Ballistas o del sector de Amorín? ¿Puede ser un Colorado que no sea de Ciudadanos y que sea más independiente? Natural, puede serlo, puede serlo. Lo importante es que no dé la sensación de encierro, ¿no? Que no dé esa sensación que hablamos, que el propio Pedro hoy reconoce que fue un error de él. Entonces, eso es lo que tiene que ocurrir. ¿Y los tiempos? ¿Qué tiempos se puede manejar? Pues el Frente lo resuelve hoy, lo resuelve el Partido Nacional. Y también dijo que Pedro que fue un error demorar. Claro. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando uno demora es porque está dudando. Ajá. Y la duda metódica tiene sus ventajas cuando es para razonar bien. Sí. Pero también a veces luego termina en un apresuramiento, ¿no? Que fue lo que ocurrió. Hay que mostrar esa empresa también en el político. Espero que no, espero que no. Ayer se hablaba de Ney Castillo y Carmen Sanguinetti. ¿Qué le parecen esas opciones? Mire, yo quiero no introducirme en el manoseo de nombres, ¿no? De Ney tengo amistad familiar de toda mi vida. Sí. Es familiar de su papá, de su mamá, de todo, ¿no? O sea que es una vida que lo conozco. ¿A Carmen Sanguinetti la conoce? Sí. No. No. No, no. Tiene un poco chido, pero no se conoce. Formalmente no la conozco. Es de otra rama familiar, digamos. Hay muchos sanguinetti. Para la fórmula queda tal y sanguinetti igual. Más de lo que parece, ¿eh? Más de lo que parece. Doctor, ¿y Robert Silva? También, yo esto le diría que si... Vos decís que tiene muy buena relación usted con él. Pero más que relación, digo. Tiene una cierta relación, digamos, de paternidad con él. Porque yo se lo propuse a Rama en su tiempo para que fuera secundaria. Este, muchacho extraordinario, de familia modesta, que se ha superado enormemente, de gran capacidad. Yo recuerdo que se lo recomendó a Germán y Germán no estaba muy convencido porque le gustaba poner gente que él conociera. Digo, trate tranquilo, vas a ver. Y no quedó en secundaria. Lo terminó el secretario del Codicen. Pues realmente se destacó. Pero digo... Y ahora el consejero electo por los docentes. No manociemos nombre. Y este punto de partida de la elección interna del Partido Colorado, que votó mejor. Votó mejor, que sacó más votos que la vez anterior. Si bien también hubo más votos en la elección en general. Sí, es verdad. Pero ese dato que maneja Talvi, ¿no? Es decir, me votaron muchos que en la elección pasada habían votado al Frente Amplio o al Partido Nacional. O sea, da la posibilidad, o por lo menos la idea, de que Talvi puede pescar fuera de la pecera. ¿Usted entiende ahí que de cara a octubre el Partido Colorado puede estar peleando un lugar en el ballotage? Eso es muy utópico. O por lo pronto puede estar creciendo bastante más allá de lo que votó en la última elección del 2014. Yo diría que, a la luz de los números, no es sencillo, ¿no es verdad? Pero creo que esa capacidad de expansión es interesante en la medida que nos da un espectro más amplio. Porque a los partidos se les hace difícil crecer cuando reducen el espectro, ¿no? Nos quedamos en solo uno. Esto tiene esa ventaja, que es un poco lo que decíamos recién. Son electorados muy distintos. Entonces, digamos, hay que tratar de consolidar ese voto que no tiene identidad o pertenencia. Tratar de consolidarlo y, a la vez, no desestimular o no desanimar al tradicional. Bueno, yo creo que perfectamente eso se podía lograr. Y, a su vez, se ha demostrado una capacidad expansiva. Hay un afán también de renovación. ¿Usted va a encabezar ahorita al Senado? Yo voy a, sí, yo voy a estar al frente de ballistas para ayudar y para ayudar a la candidatura. ¿Pero va a ingresar al Senado? Eso lo veremos después, según se den las incómodas. Fue una victoria electoral de Talvi, pero también fue una victoria política porque muchos se lo criticó a Talvi. Dijeron, mira, el gran error que cometió Talvi, yo escuché a muchos colorados decirlo, y colorados importantes de primera fila, es decir, el gran error de Talvi fue su cálculo político. Al rechazar a ciertos dirigentes del sanguinetismo, hizo que Sanguinetti saliera a la cancha. Y ahora va a perder la interna. Bueno, la ganó y la ganó bien, ¿no? O sea que hubo un triunfo electoral y hubo un triunfo político. Exacto. No, yo creo que sí. En definitiva salió bien lo que en algún momento se pensó que estaba mal o que era riesgoso. Pero son las cosas de la política. Del mismo modo lo que me pasa a mí. Uno dice, ah, Sanguinetti estoy derrotado. Bueno, yo no me siento derrotado o nada, porque como recién les decía, el propósito fundamental era el resurgimiento del partido y lo logramos. Le puso la vara más alta a Talvi, a su vez. Natural, natural, porque demostró una capacidad política que no la tenía demostrada. Y que capaz que no la hubiera tenido que demostrar si no tenía Sanguinetti de adelante. Probablemente no. Incluso en su propia campaña, ustedes vieron que tuvo dos etapas. La primera que era una etapa, digamos, descolorida. Y la segunda que fue descolorizada. O sea que, desde ese punto de vista, yo miro todo con optimismo. Tenemos unas posibilidades. Pero para mí lo más importante es que el partido está de nuevo allí. Y eso para mí es muy, muy importante. Porque esas son cosas que hoy, en la sociedad esta postmoderna, veo que hay conceptos que se han diluido. Honor, ya nadie sabe lo que es, ¿no? Identidad, cada vez menos. Y hablo cuando hablo de identidad religiosa, identidad política, es muy curioso. En esta sociedad postmoderna, la única identidad aparentemente persistente es la futbolística, ¿no? Porque después la identidad familiar, todo es mucho más débil. Hoy no hay identidad. Llegó a haber analistas que dijeron que estaban en vías de extinción directamente del Partido Colorado. ¿Usted lo sintió así en algún momento? ¿Creyó que podía llegar a esa instancia? Mire, tanto lo sentí que estaba con la angustia que me llevó a donde me llevó. ¿Qué volvió? Ustedes son testigos. Ustedes me han visto acá en diversos momentos y saben que esa fue mi angustia. Y saben que por eso mismo hoy, como dice usted, no es que esté aliviado. Pero de algún modo, sí. Pero sobre todo, yo le diría gratificado. Porque así como hay, para cualquiera de un ser humano, el peor enojo es el que uno tiene consigo mismo, también la mayor gratificación es estar de acuerdo con uno mismo y decir, bueno, hice lo que tenía que hacer, cumplí mi deber, cumplí mi deber, y el deber fue útil y sirvió. Y ahora, bueno, estamos en otra etapa y vamos a tratar de que los ballistas aportemos un contingente muy fuerte y que el partido así, con un espectro amplio, ojalá que un espectro bien amplio, logre consolidar esta presencia. Bien, esa es Sanguinetti por último. Y volviendo a la fórmula, mucho se habla de la fórmula paritaria. Ya la lanzó el Partido Nacional el mismo domingo. Es la búsqueda que está haciendo el Frente Amplio. ¿Debería también tenerla el Partido Colorado? Mire, no puede ser automático. No puede ser automático. Yo como soy feminista no creo en las mujeres por decreto, porque no creo que eso sea respetuoso. Y en el caso del Frente Amplio, bueno, es un poco curioso, porque tuvieron una candidata mujer, nosotros no tuvimos, desgraciadamente. Ojalá en la próxima aparezca una que sea candidata. El caso del Frente es más curioso, porque realmente tuvo una candidata mujer, entró segunda y aparentemente la descarta. Nosotros no la tuvimos. Tampoco está a la vista ninguna mujer así que pueda representar hoy políticamente un ingrediente importante para la fórmula. Pero ya veremos. No hay que... Yo no me apresuro en nada de eso. ¿Queda como consejero? Como dijo Talvi, que podría ser un buen consejero. Soy siempre consejero en muchas cosas. Consejero espiritual. Como soy un filósofo independiente. Julio María Sanguinetti, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por venir. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!